La constructora Don, de la que Bautista posee un 98% de las acciones, logró el contrato para levantar el Palacio Legislativo con un presupuesto de más de 33.7 millones de dólares, es decir, unos 1.300 millones de pesos. A más de un año de la firma del acuerdo, el 8 de noviembre del 2010, el Parlamento haitiano sesiona en estas estructuras provisionales, pese a que se estableció un plazo de ocho meses para su terminación. Según la Comisión Nacional de Mercados Públicos, en el mismo año, Adam consiguió dos contratas para la demolición de edificios y retiro de escombros del centro de la ciudad de Puerto Príncipe, con una duración de cuatro meses cada uno y un costo total de 15 millones de dólares entre ambas. Sumemos a esa cifra un monto de unos 32 millones de dólares por los trabajos de rehabilitación de la ruta Bulevar de la Salín hasta la base naval Amiral Kilik, en Puerto Príncipe. Allí los empleados cumplen largas horas de trabajo y es que conforme a lo establecido, esta obra debió entregarse hace cuatro meses, o sea, en noviembre. Además, en las manos de Félix Bautista está la fabricación de estas 3.000 viviendas ubicadas en la localidad de Motkabri, al norte de Puerto Príncipe. Dos pequeñas habitaciones, una sala cocina y un baño que acogerán a familias que perdieron sus casas con el terremoto. El presupuesto de esta construcción, más la del Banco Central, alcanzan los 250 millones de dólares. No hay duda que el gobierno dominicano ha tenido un protagonismo importante en Haití y hay que asumir que eso debe haber influido en esas contrataciones tan ventajosas. Todos los contractos que se firmaron, yo tenía legalmente el poder de hacer licitación o de otorgar el contrato abajo de la ley de los poderes especiales que me otorgaron el Parlamento después del terremoto, por un año. Sin embargo, una comisión designada por su sucesor, Gary Coneal, revela la existencia de irregularidades en estos y otros contratos firmados por Belgrif. Anomalías en los medios de Adom y el gobierno haitiano es lo que hasta el momento ha encontrado la comisión investigadora. Aunque la misma no ha emitido un reporte final, el informe tiene en sus manos el preliminar que determina que Adom, al momento de la firma del contrato con el ex primer ministro, Sean Max Belgrif, el 8 de noviembre del 2010, tenía casi tres meses de existencia. Por lo tanto, no cumplía con el criterio de cinco años de experiencia requerido. Todo lo que parece indicar es que esta fue una empresa creada con el propósito de ser contratada con una contratación que parece ser que previamente ya estaba acordada. Otra de las empresas de Bautista que está inmersa en la reconstrucción es la constructora Roffi, con tres contratos, todos con fecha 8 de noviembre del 2010. Sin embargo, aunque estos tenían un plazo de 12 meses para su entrega, tras una visita del informe a Fuert Nacional, nos percatamos que la obra solo existe en estos letreros. La auditoría preliminar determinó que el señor Félix Ramón Bautista Rosario, con una mayoría de las acciones de las empresas Adom y Roffi, el principio de la competencia real está en cuestión y la posibilidad de acuerdo entre las dos empresas no se descarta. Para esta licitación, además, se invitaron a las empresas de evaluación y construcción secosa, la cual no presentó ningún expediente y construcciones y diseños, compañía que legalmente pertenece al dominicano Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, presidente a su vez de Dipercal. Esta última empresa construyó el comedor y edificio tecnológico de la UAS y la carretera San Juan Barahona, entre otras. Obras de la Supervisora de Obras del Estado bajo la dirección de Félix Bautista.